Ahí sí, voy a empezar a dar a compartir pantalla. Ahora sí, aquí vamos a hablar el día de hoy. Jesús al servicio de todos. Ese es el título de nuestra clase el día de hoy. Vamos todos a persinarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La oración de la semana dice, hoy soy tu futuro, tu esperanza, tu razón de vivir cada mañana. Bajo mis alas te cubro por las noches. Soy tu camino y luz, escudo y espada. Tu voz es a mis oídos dulce cuando abres tus labios y me llamas padre. Cuando reconoces que te amo, eres mío. Amor por ti no será, mi amor por ti no será apagado por las aguas. Mi amor por ti no lo ahogarán los ríos. Eres mi hijo para siempre y para siempre eres mío. La oración de el día de hoy. Bueno. Continuamos con nuestra clase. Aquí voy a subir un poquito. El servicio. Ese es el objetivo de nuestra clase el día de hoy. El servicio. Ver a Jesús en el otro. El servicio nos permite ser personas con conciencia de paz, con conciencia de amor, con conciencia de tranquilidad, con conciencia de felicidad y cumplir con la voluntad de Dios. Al escuchar las palabras de Francisco I. El verdadero poder es el servicio y recomendamos el evangelio de Mateo que dice Vengan benditos de mi padre. Estaba en la cárcel y fueron a verme. Entonces, por eso acá les vuelvo a recordar que el servicio quiere decir ver a Jesús en el otro, es decir, ver amor en el otro. ¿Por qué? Porque Jesús fue así condescendiente con todas las personas de su alrededor en su debido tiempo. Cuando muchas personas tuvieron hambre, él les dio de comer, multiplicó los panes, multiplicó los peces y les dio de comer. Les sació su sec. En una oportunidad dio cobijo y hospedaje a otras personas, vistió al desnudo. Estuvo allí. Esta palabra nos hace ver que él estuvo allí para su prójimo en muchas situaciones. Y así tenemos que ser nosotros. Ser esa persona positiva, capaz de poder ayudar a todo el que lo necesite. Entonces, escucho muy cortado. ¿Todos me escuchan muy cortado o no? Solo él. Los demás me escuchan bien. Consulto. Yo sí la escucho bien. Ah, ya. Ok. Creo que es tu internet. Yo también la escucho bien. Creo que es tu internet, mi vida. Bueno, continúo. Jesús estuvo allí al pendiente de todas las personas que creían en él y estuvo ahí presente ayudando a todas aquellas personas. Estuvo al servicio, al servicio de los demás. Y así tenemos que ser nosotros cuando una persona nos pide ayuda, cuando una persona no sabe. Y nosotros sabemos una información. Tenemos que ayudar. Ser un buen ciudadano a través de nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces seguimos. Entonces le responderán los justos. Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos. Sedientos y te dimos de beber. Cuando fuiste un extraño te hospedamos. O estuviste desnudo te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en cárcel o en la cárcel te fuimos a ver. Y el rey les responderá. Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Es decir, que cuando nosotros somos colaboradores, serviciales con los demás, lo estamos siendo con el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque eso fue el legado que él nos dejó. Que nosotros amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Que fuéramos serviciales, capaces de ayudar y proveer a todo aquel que lo necesite. Entonces él nos recuerda que cuando nosotros somos serviciales, somos colaboradores, somos amigos, somos empáticos con los demás, lo estamos siendo también con Jesús. Jesús. Muy importante eso. Seguimos con la siguiente plantilla. Déjenme rodar acá un poquito para... Lo ves. Dime mi amor. Algo raro que me pasa es que ahora si veo una paloma, un dibujo de una paloma en religión, pienso, no sé si una paloma normal o el Espíritu Santo en forma de paloma. Ya. Aparecía en esta de aquí y en la anterior. Te quedó grabado el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya que el Espíritu Santo se representa en una paloma. Entonces, bueno, la paloma representa la paz y también representa el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, continuamos. Entonces, le respondieron los justos. Creo que estoy repitiendo la misma plantilla. Voy a revisar acá. Profe, yo veo que es la siguiente. Ahora lo retrocedió. Ya, sí, lo retrocedí, pero... Creo que voy a confirmar algo aquí. Sí, esto que está aquí lo copié dos veces. Vamos a eliminarlo. Ahí sí. Ante uno de los textos bíblicos esenciales del cristianismo surgen algunas ideas de reflexión. Como por ejemplo, en primer lugar, la fraternidad. La unión entre los seres humanos como hermanos. Es decir, por el amor que tenemos a los demás. No solo a los amigos, sino también a los enemigos. Es decir, esa unión que debería existir entre todos los seres humanos sin la necesidad de querer dañar, herir o hacer maldad a otra persona. Claro que no. Es hacer uso de la hermandad. ¿Qué es la hermandad? Es decir, esa unión entre los seres humanos que se quieran, que se aprecien, que se valoren como hermanos. Por el amor que se tienen hacia los demás. No solo a los amigos, sino también a los enemigos. Asimismo, surge la preocupación por crear con tus condiciones fraternales en el mundo. Es decir, imagínense que todo el mundo sé amar al prójimo como a sí mismo. Fuera maravilloso, tuviésemos un mundo especial donde todos nos tratáramos con amor, con cuidado, con esmero, con preocupación. Viéramos las preocupaciones y las necesidades de los demás como que fuesen nuestras. Con la intención de ayudar a los demás. ¿Ustedes se imaginan tener un vecino que fuese así? Que el señor del almacén fuese así. Y que tú fueses así contigo con los demás también. Fuera maravilloso porque no existirían problemas, sino situaciones que pudiéramos solucionar entre unos y otros. Sería maravilloso. Entonces, acá nos dice en segundo lugar, en primer lugar nos llama a hacer o a practicar la fraternidad. Que la fraternidad nos dice que tenemos que ser amigos, buenos hermanos, tratarnos con amor entre hermanos. Es decir, ver a todas las demás personas como hermanos, con amor, con esmero, como debe ser. En segundo lugar nos dice el entendimiento del amor como idea abstracta. No, sino como obras concretas. Es decir, no colocar el amor en el lugar de un sentimiento lejano, sino hacer uso del amor en distintas situaciones. ¿Ok? Hacer uso del amor, entender el amor, pero practicarlo. Jesús nos habla claramente de obras concretas, como por ejemplo, dar de comer, vestir, visitar a los enfermos, entre otras cosas. Nos habla de cosas que nosotros tenemos que practicar y a veces la dejamos pasar. Entonces, es importante uno practicar esas buenas obras porque estamos al servicio de los demás. Y vuelvo a recordar que cuando estamos al servicio es ver a Jesús en el otro. Es decir, no es que yo estoy siendo buena hermana o buena vecina con Matius. No, sino que Matius representa el amor de Dios. Representa a Dios porque es hijo de Dios, hijo de Jesús. Entonces, cuando él nos dice el servicio a los demás y verlo como que fuese Jesús. Emanuel, tranquilízate. ¿Sí? En tercer lugar, el amor de Dios a través de nuestras acciones con los demás. Viendo a Jesús en el otro. Si amo a Dios, no puedo dejar de amar a mi hermano. Es decir, yo no puedo decir, ay no, yo amo a Dios, yo creo en Dios, Dios es todo para mí y soy egoísta con los demás. Entonces, estoy siendo mentirosa. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, ama a los demás. Y Jesús nos dice que cuando practicamos el servicio, lo practicamos a otros en nombre de él. O sea, es como que lo viéramos a él. Entonces, hay que aclarar nuestras situaciones. Primero, practicar la fraternidad. Es decir, tratar a todos los demás como que fuesen nuestros hermanos. Segundo, hacer uso del amor. Y tercero, y tercero. ¿Quién me dice cuál es el tercero? Vamos a ver quién estaba atento. El tercero es el amor a Dios a través de nuestras acciones por los demás. Es decir, sigue siendo practicando el amor viendo Jesús en el otro. Si amo a Dios, puedo dejar, no puedo dejar de amar a mi hermano. Jesús se identifica con las personas en desventaja, las más necesitadas, los que no tienen las mismas oportunidades que otros. Es decir, ¿quiénes son los que no tienen las mismas oportunidades? Todas aquellas personas que están en estado de calle. Todas aquellas personas que están a punto de un precipicio, de irle mal en la vida. Dios está en presencia de aquellos quienes más necesitan. Por eso también él eligió al pueblo de Israel por ser el pueblo más necesitado. Él eligió al pueblo de Israel como su pueblo preferido porque era el más necesitado. Y él está en presencia de todas aquellas personas que necesitan más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amar a los demás como que fuesen Dios. Ya a través del amor, a través de buenos actos, de ayudarte, de ser colaborativo. Continúo. Retomando el evangelio de Mateos, que dice, Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderán su recompensa. De esta manera, en el servicio cumplimos con lo que Dios quiere. Quiere y mostrando a nuestro amor al ver a su hijo en otro. Es decir, que cuando nosotros así sea un vasito de agua que le regalemos a una persona, así sea un pancito, así sea una ropita que ya no usamos, estamos demostrando el amor hacia los demás. Estamos mostrándole a Dios que nosotros somos buenos hijos y que podemos estar al servicio de los demás. Entonces, continuamos. En esta celebración de la Pascua de Resurrección, celebrando a Jesús vivo, proclamamos un humanismo cristiano activo, reconociendo que nuestra labor en la familia, en la escuela y en la comunidad se cumple solamente en la formación de hombres y mujeres con actitud de auténtico servicio. De tal manera, el servicio es el poder, como indica Francisco. Primera, es el poder de transformar a través de la responsabilidad conjunta de servir a la persona y a la sociedad para la animación cristiana en el orden temporal. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que nosotros estamos al servicio de los demás. Nosotros estamos al servicio de todas aquellas personas que están en nuestro alrededor. Por eso el refrán nos dice hacer bien sin mirar a quién. Estamos ahí para ser esa persona que tiende una mano amiga a todo aquel que lo necesita. Y cuando nosotros lo hacemos, les vuelvo a indicar que estamos adorando a esa persona como que fuese nuestro Dios. Y recuerda que Dios se hace presente en todas aquellas personas que más necesita. ¿Ok? Continuamos. Continuamos. El cristianismo no consiste solo en los rezos y posturas piadosas, como por ejemplo, yo a veces les he dicho muchas veces que no es que tenemos que ir a la iglesia, pasar todo el día rezando y después nos portamos mal. No, es nosotros ser buenos hijos de Dios, demostrándolo a través de nuestros actos. Esto indudablemente tiene su valor y su medio válido para vivir en la fe, es decir, tenemos que ir, rezar, orar, pedirle a Dios, pero lo tenemos que comprobar a través de nuestros actos. Ya celebremos actuando en el servicio como Jesús nos enseñó. Señor, veamos a Jesús en el otro, es decir, como Jesús nos enseña que tenemos que ser buenas personas, colaborando al servicio de los demás, siendo personas capaces de ayudar a los más que necesitan. ¿Ya? Continúo. El verdadero amor de Dios se vive realmente en el prójimo. Jesús nos dice claramente, lo que hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, y además con ejemplos prácticos, pues la caridad brota naturalmente del amor. Es decir, no es que yo voy a ser caritativo como lo vemos a veces en las redes sociales, que vemos la gente, ay no, vamos a hacer una donación a tal, pero tómanos foto, pero sácame un video y lo suben a las redes sociales, no, la caridad, esa obra de amor, te ayudará a los demás, tiene que partir del corazón mismo, no por unas ganas de ganar un premio, o de ganarse un like, o de ganar dinero. El espíritu cristiano de servicio a los demás es la promoción de justicia social, es necesario promover el bien, reconociendo a la persona a partir del principio de la filiación divina, como ser creado por amor y a quien Dios ama por sí mismo, así como una cultura de reencuentro y fraternidad universal, basada en los valores fundamentales del cristianismo, apoyando a los débiles y necesitados, los que se encuentren en desventaja. Continuamos. La práctica de estos valores permite alcanzar la superación personal. ¿Por qué? Porque nos sentimos felices cuando somos capaces de ayudar a las personas que más lo necesitan. Lograr una convivencia social más humana a través de la solidaridad. Cuando nosotros ayudamos a otras personas, nos ganamos otros amigos, nos ganamos buenos amigos, nos ganamos o abrimos otras puertas que nos permiten que esas personas luego más adelante nos puedan ayudar también. También está la subsidiariedad, es decir, subsidiar y la reciprocidad, que es poder recibir lo que nosotros estamos entregando. El servicio también se refiere a conocer y discernir éticamente las estructuras inhumanas que generan y se manifiestan en la pobreza y la degradación humana. Como por ejemplo, cuando vemos algunas personas que han consumido droga, que están en deterioro, que están haciendo cosas que no corresponden. Me dan un minutito que voy a hacer una pregunta. Me dan un minuto, por favor. Continuamos entonces. Voy a presentar la pantalla nuevamente y ahí les digo que el servicio también se refiere a conocer y discernir éticamente las estructuras inhumanas que generan y mantienen pobreza y degradación humana. A veces vemos algunas personas que han estado en la droga, que se encuentran en estado de calle o también pueden ser otro tipo de situación como que hayan estado en pobreza extrema. Allí es donde tenemos que estar nosotros como esa mano amiga, apoyo para ayudar a esas personas que lo necesitan. Porque la participación es el deber de la edificación de la sociedad digna. Cuando nosotros ayudamos a los demás, estamos mostrándole una cara a esa persona de que sí se puede, de que nosotros sí podemos ser alguien de ayuda y que ellos también más adelante se salen en esa situación. Pueden ser ejemplos de lo vivido, incluyendo la ecología humana, la ecología natural, cuyo desarrollo favorezca la verdad, la libertad, la justicia y la caridad. Consulto. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ok. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos con la actividad. Vamos a responder en nuestro cuaderno. Yo voy a copiar acá. Me dan un minutito. ¿Me espera? Por favor. ¿Cómo, mi amor? Voy a copiarles acá el objetivo para que copien el objetivo de la clase. ¿Me espera, por favor? Sí. Ahí les coloqué el objetivo. Reconocer que el servicio es ver a Jesús. Es ver a Jesús en el otro. Actividad. ¿Por qué es importante tener una relación fraternal con todos? ¿Jesús cómo era con los demás? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué les pareció la actividad realizada? Esta es la clase o las preguntas que debemos responder. Ahora, por favor. Yo estoy acá pendiente porque luego ustedes me van a responder lo que escribieron. Tenemos aproximadamente 15 minutos para responder. Gracias. 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 Hola, profe. Perdón por la tardanza. ¿Profe, se puede volver a la pregunta, por favor? Profe, se silenció. Acá está el contenido. Le dice, la fraternidad es la unión entre los humanos como hermanos por amor que tenemos a los demás. No solo a los amigos, sino también a los enemigos. Es esa unión que nos llama como seres humanos a querernos, a respetarnos, a tratarnos con amor, a perdonar a aquella persona que se equivocó o que nos hizo daño. Por eso es importante prestar atención cuando estamos en clase. ¿Por qué es una entera, sabores, a la misma persona que nos hizo daño a aquella persona que se crió la misma persona que nos hizo daño a aquella persona que nos hizo daño? ¿Por qué no el tiene ambientación? No. ¿Por qué no es ese sorprendedor? ¿Por qué no ser una persona que no se esta, esa, la persona que nos hizo daño? Yo estoy esperando que ustedes respondan para luego hablar de lo que ustedes respondieron, ¿ya? Por eso estoy silenciada. Porque ya yo expliqué la clase y ahora queda que ustedes respondan lo que se explicó o las interrogantes que están en la pintura. Sí, no un cuento, está una explicación que hace referencia al objetivo de nuestra clase que es el servicio a los demás. Es ver a Jesús en el otro. Entonces yo les explicaba cómo Jesús nos demostró que nosotros teníamos que querer a los demás a través de qué actos, cómo lo hizo. Y luego tenían que responder las preguntas que está acá. Esta clase yo la voy a subir a la carpeta de Classroom para que puedas disponer de ella, ¿ya? Ya que llegaste tarde, para que tú puedas ponerte al día con la clase, ¿te parece? ¿Me voy a reclar una a mí? No, usted estuvo en clase, a usted le toca responder las preguntas acá, ¿ok? Porque ahorita yo les voy a preguntar, por eso es importante que usted preste atención. Solo les voy a dar la oportunidad a su compañero porque llegó tarde, pero el resto sí estuvo en clase. Y las preguntas no están difíciles, están súper fáciles. En cuatro minutos comenzamos a responder las preguntas, ¿ya? Yo los voy a ir llamando y ustedes van a ir respondiendo lo que escribieron. Gracias. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Vamos a buscar acá. Empezamos con Antonella. Antonella Navarro. Presta atención, Antonella. ¿Cuál fue tu respuesta a la siguiente interrogante? ¿Por qué es importante tener una relación fraternal con todos? Danos tu opinión. Te escuchamos. Antonella Navarro. ¿Antonella Navarro está en clase? No escucho. ¿Me escucha, Antonella? Emanuel, vamos contigo, Emanuel. ¿Por qué es importante tener una buena relación fraternal con todos? Porque ayuda a comprender a los demás, a acercamiento al afecto hacia el prójimo. Muy bien, excelente. Muy buena respuesta. Yo también tengo la segunda pregunta. Dígame. Jesús, ¿cómo era con los demás? Él dio su vida por el prójimo, daba amor, ayudaba a los demás, comprendía a los demás, vestía al desnudo, daba de comer al viento. Al hambriento. Al hambriento, muy bien. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Aprendí a comprender a las personas y darle más afecto y comprenderlas. Sí, más o menos. Sí, está bien. Vamos con Luis, me dice que puede responder. Sí, Luis, claro que sí, te escuchamos. ¿Cuál respondo? ¿La primera? Sí, vamos con la primera. Es importante porque así seríamos buenas personas y mostraríamos nuestro amor por las demás personas. Por los demás, muy bien. ¿Y cómo era Jesús con los demás? Jesús era bueno con las demás personas. ¿Cómo lo demostraba? A través del amor. A través del amor. ¿Y qué aprendiste el día de hoy, Luis? Aprendimos cómo era Jesús con las personas y cómo podemos demostrar amor a través de las acciones. Muy bien, excelente. Excelente. Seguimos con... ¿Quién por iniciativa quiere hacerlo? Para no llamarlos por el chat. ¿Quién quiere continuar? Pregunto. Ya, entonces yo llamo por el chat y vamos con Máximo Osorio. Máximo, presta atención y responde a la primera interrogante. ¿Me escuchas, Máximo? Sí. Sí, perfecto. ¿Por qué es importante tener una relación fraternal? Yo encuentro que la importancia de tener una relación fraternal es si tú ayudas, ellos pueden ayudar a la demás gente. Y así, bueno, no existiría tantas malas personas. Muy bien. Porque sería como recíproco, ¿verdad? Nosotros enseñamos a los demás a través de nuestro comportamiento y ellos después pueden ayudar a los demás igual como lo hicieron con ellos. Muy bien. Muy buena su respuesta. ¿Cómo era Jesús con los demás? ¿Me escuchas, Máximo? Sí, perdón, es que se me fue amable, ayudaba, hacía lo posible por ayudar. Como dijo en el chat, Gaspar siempre dio todo por nosotros y no recibir nada a cambio. Esa era la respuesta de Gaspar. Ya. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Eso no te lo puede decir Gaspar ni nadie, eso lo tienes que decir. ¿Qué aprendiste? Hoy aprendiste que hay que, ¿cómo se puede decir esta palabra? Ayudar sin importar qué y no importa a quién sea. Muy bien. Ayudar, hacer el bien sin mirar a quién. La palabra era. Esa es, hacer el bien sin mirar a quién. Bueno, mis queridos niños, yo estoy orgullosa de ustedes, han podido participar. Antonella Navarro, no sé qué le pasó, no estuvo por allí presente, pero bueno. Yo me despido de ustedes con un besito enorme. Que Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Gaspar me respondió las interrogantes a través del chat. Muy buena su intervención. Gaspar, la alcancé a leer. Bueno, mis queridos niños, nos vemos entonces la próxima clase. Yo me despido de ustedes como siempre. Un besito enorme. Que Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Gracias. Chao, mi amor. Igual ustedes. Chao, profe. Chao, mi amor.